¡Yeah! ¡Let's go! Pues que nada gente, ¿cómo están? Yo soy DevilTriker Y bueno gente, el día de hoy se han visto un capítulo más de Dragon Ball Z Universe Capítulo número 4 gente, uh, ya está rápido, llegamos a la saga 4 Y bueno gente, me voy a decir, ¿qué es eso de ahí? Si es ahí, si es ahí, este, son las estampas que me han salido repetidas en estos últimos videos De hecho, aquí, como se llama, también he guardado un poco de las que... De las que ya pegué, para que ustedes vean como, a ver que... Cuánto buncho juntamos de estampitas Y también tenemos esta, porque no sé como que muy bien a la idea de que eso se deba tirar, gente Digo, tal vez puede servir como para así pegar muchas en un cuaderno y así para que se vea... Para que se vea padre y así, así que vamos a ponerse ahí, ¿vale? Ahora sí gente, pero no es que mi vecina tiene unos perros que ladran a todo lo que dan, pero no importa Ahora sí gente, vamos con la super cajita Ya saben que cuando la abrimos gente, se siente poder de Goku Ah, caray, ¿dónde está el Yurex? Se lo puse Vean gente, oh Dios Ah, caray, vean gente, por más que lo abro Ah, oye sí, eh, este, cada vez que lo abro no veo que baje esto Pero ya saben que la temática es que voy a sacar 10 sobrecitos de aquí Los voy a posicionar aquí ya recortados Porque empecemos con esta onda, así que acompáñenme Muy bien gente, ahora sí ya hemos abierto completamente todos estos Y antes de comenzar gente, me gustaría decirles que espero que se hayan, este, disfrutado Un bonito día de Halloween o Día de Muertos como ustedes lo conocen Así que let's go, ahora sí, antes de eso, ahora sí podemos continuar con la abridera de sobres Ah, caray, ¿qué tenemos? Oh Dios, tenemos un... Ah sí, bueno, ponemos esto aquí, aquí al ladito está bien Tenemos este, el nombre de no sé quién Oh, tenemos a Vegeta gente Uh, y ahí ya se vio algo brillante, tenemos las patas de Piccolo Ok, muy bien Ay Dios, ah, ya vimos, eh Tenemos esta, que era una de las que también falta para completar la parte de esta estampita Que está conformada por cuatro Y mira nomás gente, el Super Saiyajin Goku Uy, de hecho ahí yo por ahí, por ahí salgo gente Así que, ay, yo estoy salvando aquí, eh, que onda gente Este, ok, tenemos un buen sobre Lego Lego, eh Tenemos aquí las estampitas, vamos a continuar con el segundo Ok, vamos a ver, es que luego la maña de esto gente es que cuando los corto Como que estos adhieren Lego Lego y se vuelven a cerrar completamente Y eso, ah, vale Ok, tenemos esta, oh, ya vimos otro spoiler ahí, eh, muy bueno Esta la necesitaba para completar la, la, ¿cómo se llama? Una de las estampitas que me pasaron en la, me salieron más bien en la semana pasada Perdón por tanta trabadera Tenemos a Goten Y ahí se ve la cámara gente, ven Muy bien, tenemos aquí el cine del Kamehameha El maestro Roshi, ok Y me gusta su fondo, es como si estuviera así como de estilo navideño Bueno, según yo Tenemos aquí esta parte Ah, esta también creo que ya la había completado gente, pero se agradece Oh, tenemos a Goten Ahí está también, pero ahí ya tenemos otro Let's go Este, ok, es como se llaman, de las estampitas llamadas deformados, más bien Vamos con el sobrecito número 3 Si ustedes gente, me gustaría saberlos Ustedes se disfrazaron de algo gente Porque yo la verdad es que no Ok, tenemos las patitas de, oh, tenemos a Bulma Las patitas del Freezer, ya saben que este es el estampa, digo, el álbum de las patas Tenemos a la Bulma Con cabello verde Me da curiosidad de por qué tuvo tantos cambios de looks la Bulma, pero ok Tenemos al Juice o el Jugo, no me acuerdo como se llamaba este carnalito Pero no hace referencia al Jugo Tenemos al C, creo que esta me había salido creo Oh, tenemos al, ¿Cómo se llama este carnal? El BBD Ya saben que, como que, ¿Cómo se llama eso del BBD? Va, BBD Va, BBD Eso Verde en este Ay, mi lengua se van atrabando demasiado, no importa Tenemos el siguiente Ok, tenemos Ok, bueno, yo quería la parte de arriba de aquí Están papeles, agradece las repetidas Ay, hay otra, otra brillante Otra vez el carnalito, el jugo rojo este Otra volma, ok Tenemos esta, ya la tenía repetida Ok, muestra agradece, uh, otra vegeta Aunque creo que esta vegeta fue de los primeros que En los primeros capítulos, ya saben que los capítulos Se los voy a poner en la parte de por aquí En un botoncito para que ustedes los puedan Visitar de nuevo y van a decir así Ah, caray, nos interrumpen una llamada Gente, a ver, aguanten, eh, ok gente No sé cuántos cortes va a tener este video, pero let's go Este, les estaba comentando que les voy Voy a poner por ahí la etiqueta de siempre por si no han visto Los capítulos anteriores y se gustaría unir A esta saga épica, así que let's go gente Vayamos con el sobrecito número 5 Ah, caray, ok, está ahí Dios, es que loco les digo que me cuesta trabajo Abrirlos, ok, tenemos a Guldo El monito este que Congelaba el tiempo, muy pro, tenemos al Picoro haciendo el, ¿cómo se llama? Oh, es Ulon de niño Ok, su fondo está medio rarito Como, no sé que tienen, son las esferas Ah, sí son las esferas, eh, bien pro, eh Tenemos al Majin Book que nos perturba Ah, y tenemos al, ¿cómo se llama este? El Supremo Kaiosama Ok, se agradece bastante Lo ponemos ahí Vamos con lo siguiente sobre, gente La verdad es que sí, este, conforme he completado el álbum Gente, me he sentido bastante feliz Porque ver cómo se llenan los espacios y así Se siente algo, algo, oh Dios, otro Trunks, eh De repente no lo vi, gente, ahorita Este, bueno, sí, ya nos había salido repetido Pero se agradece porque brilla bastante cool Tenemos a un Majin Book, creo que también ya me había parecido Se ve muy bonito, la verdad Tenemos aquí al, al poderoso Kid Bo Y aquí tenemos al, al Krillin y la pata de, ¿cómo se llama? De Vegeta Y el nombre de no sé quién, gente Ya saben que yo soy malísimo para estas cosas Y, pues no sé quién sean Y a quién se está haciendo referencia Y así, sigamos con el siguiente Ok, ok Ay, de hecho, gente, ahorita les iba a comentar Les iba a comentar Ah Y aquí no pasa nada, gente Bueno, ahora sí, continuemos Ay, Dios, Dios, Dios Tenemos a una de las tampitas que me hacía falta De, de los, ¿cómo se llama? De la sección de los Saiyajines Tenemos aquí a Freezer Creo que también me hacía falta Oh, muchas gracias Tenemos al Gohan Cuando estaba en fase Super Saiyajin Por primera vez Ok Ok, me ha salido esta gente Pero nada más salió la siguiente parte de aquí Pero se agradece de todos modos Tenemos al Super Klee Ok, con el fondito verde Esos como, creo que esas van al final Vamos con el siguiente sobre Ok Nos estamos acercando al final, gente Y sí, en verdad, ahora sí No sé por qué, gente Pero estos videos justamente Es cuando tienen muchísimas interrupciones Ah, Dios Que tenemos a Bellito A ver, gente Bien, por aquí se ve Tenemos aquí a La pata de Gohan Y el cuerpo de Cocoon Decapitado Tenemos aquí cuando Se los agarran como peleles A mis compadres En la carretera No, así se pasaron delante Oh, tenemos este Esta también ya Con esta ya completamos La partita de aquí, gente Es cuando se pelea el Goku Digo, el Goku ¿Cómo se llama? El Super Buu Maligno Con el Con el Buu Normal Otro y a Jirobe Ok Ya no se había salido Pero de todos modos Ya saben que las repetidas Se guardan ahí por el tiempo Que quieran, gente Como dicen Se conservan Se conservan Por dios Creo que estas son las que Sentí que amole Una estampa Pero esperamos que no, gente Tenemos aquí La de la saga Saiyajin Tenemos a Majin Bo En fase gordita Oh, tenemos otra Majin Bo Estos la verdad Es que están chidos, gente Yo creo que los voy a Los voy a guardar por ahí Para ponerlos No sé En mi celular O algo así Tenemos al Napero Al Napa Ok Tenemos al Vegeta Chang'o Ok Aquí vamos a Con el último sobre, gente Esperemos que salga algo cool Esperemos, gente Porque qué tal si no Oh, tenemos aquí Creo que la parte de arriba Ya nos había aparecido Creo que con esto Ya la completamos O según ya me acuerdo Ok La estaremos viendo Tenemos al Vegeta Cuando tenía su esa cosa Su rastreador Sí, no Sí No me acuerdo Cómo se llama, gente Pero de todos Aquí lo tenemos Ok, otro Majin Bo Las patas de Goku Esta ya nos ha salido Muchísima ¿Qué onda que es? Dios, vean, gente Viene defectuosa ¿Qué pasó, Pani? La gente De repente Yo la veo Digo Ah, caray Esta tiene relieve Pero no Está lastimada Pero no importa Tenemos el nombre igual De no sé quién Y son todas, gente Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Pues este pequeño unboxing Que, bueno, este Otro capítulo De abrir los sobrecitos Bien pro Y lamentablemente Tuvimos muchísimos cortes Pero que no les afecte Eso, gente Les mando fuerte Saludos Y pues nos vemos En el próximo capítulo, gente Muchas gracias por ver el video Nos vemos Nos vemos No, Pani Me has fallado, tío No 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 Gracias por ver el video.